Ya sé, ya sé que te perdí Pero ya no sé, cambiaste tu deseo de volverme a ver Dejaste tu veneno para no volver Pensando que algún día cambiaría tu oíta mi forma de ser Pero no sabes que mis ojos se cansaron de invitar yo ver Y de todas tus mentiras y tu mal querer Creyendo chiquitito seguiría bonito aferrado a tus pies No sé, mi vida Lo que será Si solo me queda Tanta soledad Los sueños que tuvimos se nos fueron volando No era por cosa mía, es que me estabas maltratando Me quedé todo aplastado, asustado, indiferente En lo que estaba enamorado, es que fui poco inteligente Así que anda, seguí tu ruta, ya estoy bien agradecido Peor que haber sufrido, no animarse a haber vivido Es frágil, es crecido, aunque quizás no lo aparente Cuidado es un cuchillo, es lo que llevo entre los dientes Ya sé, ya sé, que te perdí Pero yo no sé Cambiaste tu deseo de volverme a ver Dejaste tu veneno para no volver Pensando que algún día cambiaría toita mi forma de ser Pero no sabes que mis ojos se cansaron de invitar yo ver Y de todas tus mentiras y tu mal querer Creyendo chiquitito seguiría bonito aferrado a tus pies Ya sé, ya sé, que te perdí Y de todas tus mentiras y tu mal querer